¡Hola, Avengers! Está pasando algo raro. Sara Garza y su red de antiguos agentes de S.H.I.E.L.D. detectaron un montón de anomalías temporales en su viejo territorio de cuando Taskmaster era un agente de S.H.I.E.L.D. Pero aquí viene lo raro. ¿Los reflejos fotográficos de Taskmaster? Mientras más movimientos memoriza, más cosas olvida. Creemos que la versión futura de Taskmaster, con el cerebro como queso suizo, utiliza la tecnología de viajes en el tiempo de Maestro para perseguir a sus antiguos compañeros porque no recuerda que él fue quien los traicionó. Ah, de vuelta en el apocalipsis. ¿No les parece más polvorillento que antes? A ver si encontramos a Taskmaster. ¿Quién eres? Tu veinteañera favorita con un arco. Nos vemos pronto, Karagüesuda. ¡Prepárense para la batalla! ¡Acepta la derrota! ¡Ríndete ante mí! ¡Ríndete ante mí! ¡Deténganlos! ¡Ya lo oyeron! ¡Whisper! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No se puede dejar el pasado en el pasado, Taskmaster. ¡Adáptense! ¡Adáptense! ¿Qué les pasa? Si no pueden detenerlo, no se molesten en volver. ¿Puede ser doloroso para él? ¡Oh, no! ¡Tiene una enorme tormenta de taquiones! ¡Parece mortal! ¡Cúbranse! ¡Rápido! Maestro sabe que intentas recuperar los recuerdos. ¡Sabe lo que quiero que sepa! ¡Ah! Taskmaster da órdenes desde un trono vacío. ¡Adelante! ¡No! 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 Ustedes los recuerdo. Entonces, recordarás que somos los buenos. Vamos, Kata. ¿De qué es todo esto? Termino lo que empieza. Para eso, Haga. Ok, pero no te quejes cuando acabemos contigo. ¡Quiero presentarte a alguien! ¡La diosa Tempestad fluye en mí! ¡Vuelta conmigo, Avengers! ¡Por el poder de la madre de todos! ¡Sí! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡Ríndete! Esto es por la resistencia. ¡Todo va bien! Es solo un dolor insoportable. ¡No es nada! ¡A cubierto! ¡Vamos a ayudarte! ¡Foco a la tormenta! ¡No podrán impedir que... La resistencia siempre les cubrirá las espaldas. ¡No es todo de toda esta misión! ¿Sí? ¡Ríndete, Masters! ¡Se acabó! Garza confirma que todos los agentes de S.H.I.E.L.D. Garza confirma que todos los agentes de S.H.I.E.L.D. sobrevivieron. Pero los tequiones afectaron algunos. Los médicos del hormiguero los están atendiendo en este momento. ¡Buen trabajo, equipo! ¡S.H.I.E.L.D. 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 ¡S.H.I.E.L.D.